Pues ya estamos aquí, bienvenidos una vez más a The Last of Us Remastered y estoy en Twitch Como siempre, o sea que supongo que aquí en Twitch hoy terminamos The Last of Us, al menos en modo historia Porque recordemos que tengo el DLC Left Behind, pero en Youtube pues tardaréis unos cuantos días Tampoco creo que muchos, no sé cuánto de largo será lo que me queda, pero está muy cerca al final Así que vamos a ello, vamos a ello Voy a aprovechar para decirlo por aquí y pues, para los que no me siguen por Twitter Porque bueno, en Twitter tampoco lo he avisado aún Pero Assassin's Creed de momento se va a cancelar De momento no voy a seguir subiendo Assassin's Creed, ¿vale? Ya, yo soy completamente transparente con vosotros, tanto aquí en Twitch como en Youtube cuando lo habéis resubido O cuando hago directos allí o hago vídeos explícitamente para allí Soy completamente transparente y siempre digo las cosas tal y como son Y pues el Assassin's Creed no era mío, ya lo dije, ¿no? Que me lo había dejado uno de vosotros, me lo dejó un suscriptor Y pues bueno, ese suscriptor ha decidido quitarmelo Pues bien, oye, no tengo ningún problema, es tuyo Pero que menos que, pues, dímelo desde el principio Y no comienzo una serie, ¿no? No comienzo una serie la cual no voy a terminar Porque no voy a gastarme 70 euros en el juego Lo he probado, me flipa Pero tengo otros juegos pensados No entra en mi lista de juegos que me voy a pillar Así es que vamos a ver, ¿vale? Estoy en un sorteo, puede ser que me toque Si me toca, lo continuaremos Si no, pues lo siento, pero de momento no va a haber más Assassin's Creed ¿Vale? El lunes veremos si consigo ganar ese sorteo de Assassin's Creed Odyssey Y probablemente, pues, si me toca, sigamos Si no, es una lástima, pero no No va a seguir abriendo Assassin's Creed Odyssey Al menos durante varios meses hasta que lo rebajen Vamos al lío, recordemos Recordemos que lo dejamos con él y estamos con él y jugamos con él y ahora mismo Joel está en la casa medio muerto, está muy chungo Y creo que nos vamos a infiltrar, creo, no estoy seguro Pero creo que nos vamos a meter en la casa de los tíos estos Que están muy jodidos Oye, ¿qué pasa? Ah, esto no me va a dejar pasar Habrá que, vale, habrá que empujar ¿No? ¿Es así? Vamos allá Nice Vale Muy bien No sé cuándo nos puede quedar de juego, tío Tengo muchas dudas Porque a la vez quiero que se termine y a la vez no Y esto tiene pinta Tiene pinta de que no No viven aquí Bueno, vamos a tener que meternos por toda la casa Bueno, ya no lo estoy viendo Bueno, ya no lo estoy viendo Que tenemos que entrar por la ventana A saber, habrá que Habrá que bajar, subir Bueno Hay gente, ¿vale? Para que encima de que ha salido el subtítulo Encima los estoy viendo Vale No me han visto de momento O sea, que de momento no voy a disparar A no ser Que me vean Pero de momento No, es que no va a dejar de moverse ¿Por qué el oso? ¿Por qué? No he entendido muy bien Porque el de la derecha me ha visto Me ha disparado Y luego el otro Se ha quedado en plan Pues bien Oc por ti ¿En serio te vas a esconder ahí? Asómate ya, por favor No me hagas perder más el tiempo Encima Claro Toma Se lo mereces Vale Vienen más Joder ¿Esa era la cabecita? Era la cabecita, tío Joder Tres tiros Hijo de puta Es una botella Es una botella eso Vale Guau Te vienes arriba, tío ¿Cómo le pegas tanto a la niña? Ya ves Muy bien dicho Elis Era cerdo El tío Vamos a poner a tope de vida ¿Por qué no? Una sola bala ¿Queda alguien? Debe de quedar alguien, ¿no? Bueno Bueno, pues No sé A lo mejor Entramos a la casa Y la bordeamos Pero Yo creo que Sí que vamos a entrar Estos creo que No van a parar De dar por culo Estos van a dar por culo Hasta Yo qué sé Que se levante Joel Y los revienta Pues sí Parecía que no Pero sí que vamos a entrar Podríamos no haber entrado Pero Resulta Que la puerta Está bloqueada Ahora mismo Tenemos dos opciones Que me he dado cuenta Tenemos esta opción Vale Tenemos esta Y luego tenemos por aquí Yo creo que La idea va a ser Venir por aquí, ¿no? Joder Tranquila Ahora mismo Lo que estoy temiendo Es que hayan Zombies La puerta No la voy a abrir Porque se puede Pasar por la ventana Me parecería Absurdo Hacer ruido Vale Estamos a tope, tío Uff Este lado De la cabaña Vas a pagar Por esto No me parece No me parece No me parece Toma Sí Pesado son ¿Eh? No sé No sé si van a intentar Entrar Aquí pasó algo ¿Tengo ladrillo? Vale Tengo ladrillo Prefiero ladrillo Ah Que ha entrado Tengo a la puta cría Puta cría Toma No mates tanto Matador Sí Buah Uy, ¿cómo le muerde, tú? Toma Vamos a curarnos Hostia, la heli se sabe proteger ¿Eh? Madre mía Y ya nos Ah, mira Puedo hacer otro Perfecto Ahí está la salida Ajá ¿Tú crees que va a ser todo tan fácil? Tranquilidad Tranquilidad Mantenerse con vida aquí Ya está Ya está Vale, ha sido algo puntual Gracias Nos ha secuestrado el tío Para atraer a Joel Dios ¿Qué? ¿Os comiste a las personas? ¿Qué? ¿Os comiste a las personas? ¿Desde decirles que he hecho un buffet libre que me he cargado a todos? Genial Ten Come algo Está hecho con humanos Sé que tienes hambre Llevas mucho inconsciente ¿Esto qué es? Venado Mentira ¿Con una guarnición de humano? No No, te lo prometo Es solo de ciervo Eres un puto animal Un juicio muy precipitado Y más cuando tu amigo y tú habéis matado ¿A cuántos? No nos dieron opción ¿Y crees que nosotros la tenemos? ¿Es eso? Matáis para sobrevivir Como nosotros Hay que cuidar de los nuestros Como sea necesario ¿Y ahora qué? ¿Me vas a cortar en pedacitos? Preferiría que no Dime, ¿cómo te llamas? Corsante de mierda Al contrario He sido Honesto contigo Ahora creo que te toca Es el único modo de convencer a los demás ¿Convencerlos de qué? De que puedes unirte Tienes corazón Eres leal Y eres especial Y esencial Y esencial Está bien ¿Vale? ¡A tal vez! ¿Qué jajones? Cría estúpida Me estás poniendo muy difícil mantenerte con vida ¿Y ahora qué les voy a decir? Eli ¿Qué? Diles a todos que Eli es la niñita que te ha roto el puto dedo ¿Cómo lo dijiste? ¿Pedacitos? Nos vemos por la mañana Buah, qué jodidos estamos Estaba claro Estaba claro esto de que íbamos a pasar a Joel, ¿eh? Eli Eli está secuestrada La cuestión es ¿Cómo te vas a enterar tú de que está secuestrada y cómo vas a llegar hasta ella? O sea, yo confío en Autidog pero espero que no me la líen ahora al final del juego A ver, si me curo ¿Se me va a pasar todo? No, pero bueno al menos vamos a tope Que de cierta manera es lo interesante A ver, está claro que no me iba a curar del todo básicamente porque el juego te quiere dar a entender de que estás jodido vas a vas a morir espero a ver no sé realmente qué va a pasar se supone que en The Last of Us salía Joel al menos en el primer trailer vamos a guardar para la salud máxima ¿Cuánto tenemos del otro? Nada, muy poco Las copietas las vamos a cambiar por el rifle que guau solo tiene una bala pero no voy a ir no es que no voy a ir por ahí con el lanzallamas tío ¿O qué? ¿O me voy a pasar el juego sin utilizarlo? Esa es otra Yo aún creo que queda bastante aún a ver, no creo que quede una abismal pero mínimo nos quedan dos horitas más Es que compara es que compara si es que Joel está cargado de cosas tío Vale, el caballo no está porque no lo llevamos y le pegaron un tiro en la cabeza ahí, Torrico y Joel está jodido tío sinceramente Pues no hay nada más ¿no? Vale De momento esta casa no se puede lutear y esa de ahí tampoco vale estoy jodido porque no tengo rifle vale así es como se va a dar cuenta de dónde está Eli ¿en serio? Toma vamos a seguirlos hay que seguirlos yo creo que hay que seguirlo vamos estos tíos nunca huyen se están huyendo por algo vale a estos tíos que corren no se les puede dar a estos tíos que van por ahí corriendo no se les puede dar hay que seguirlos y ya está vamos a meter por dentro de la casa hay piezas puede ser que haya para mejorar por aquí ya te pillé capullo acaba con él que no se mueva vale está volver a apuñalar ahora se ve como se va a enterar que guapo de verdad puto de last of us puto Joel tú espera aquí bueno la chica está viva qué chica yo no sé nada mierda concéntrate aquí ahora voy a partirte la rodilla la chica está viva es la nueva mascota de David ¿dónde? en el pueblo en el pueblo venencial tío ahora vas a señalarlo en el mapa y mejor que sea el mismo punto que tu amigo señale señáralo está ahí mismo puedes verificarlo pregúntaselo vamos te lo dirá no miento no miento ¿qué tal? Dios me encanta es que Joel tío yo nunca la había visto así no te diré no te diré una mierda no pasa nada le creo le van a ver el brazo ahora te lo advertí estoy infectada estoy infectada ¿en serio? y tú también ahí mismo sube la manga míralo desentré el juego me está molando estos cambios de personaje yo no me lo esperaba esto me recuerda al final de Devil Within 2 tío los cambios de personaje vamos a necesitar nuestra mochila ¿o qué? nos piramos nos piramos venga 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 eh por aquí me ponía algo buah no sé qué estoy haciendo con eso por aquí no por aquí botiquín no sé para qué sirve eso entonces bueno simplemente para moverlo pero yo qué sé me deja sacarlo por la ventana por la puerta mira está por aquí bueno y i y Gracias por ver el video.